Una empresa organizada por las FARC recibió todos los certificados necesarios para organizar las labores de desminado con los mismos estándares de las que lo han hecho antes en el país. La organización Humanicemos DH creada por las FARC hará parte desde ahora del programa de desminado humanitario en el país, en cumplimiento de los acuerdos y tendrá la autoridad para capacitar a sus miembros que ayudarán a erradicar los artefactos explosivos que ellos mismos sembraron durante la guerra. El anuncio lo hizo el director de Acción Integral contra Mina Antipersonal, Sergio Bueno, quien dijo que hace cinco días Humanicemos DH fue acreditada para trabajar hombro a hombro con otras diez organizaciones nacionales e internacionales en el desminado. Con unos estándares nacionales igualmente y en eso hemos estado estos nueve meses socializando, capacitando. Las FARC nombró 14 líderes de las diferentes zonas transitorias veredales para recibir esta primera capacitación. Ellos se volvieron multiplicadores de esta Acción Integral contra Mina en las diferentes zonas transitorias veredales. Marcela Moreno, directora y representante legal de Humanicemos DH y quien ingresó a las FARC hace 15 años, asegura que el programa ayudará a la reincorporación. A través de Humanicemos DH se reincorpore entre 1200 o 1500 guerrilleros, eso quiere decir casi un 25% de la población guerrillera. Pero lo que nosotros hacemos es que inicialmente nosotros, eso es una forma gradual, porque realmente ustedes saben el costo de una organización civil desminada. Explicó que los exguerrieros que entran a la corporación tendrán una posibilidad de trabajar colectivamente y ganando para su sustento. Añadió que es importante que la Unión Europea desembolse cuanto antes la plata para el funcionamiento de Humanicemos. Una promesa de cuatro millones de euros y promesa, eso quiere decir que todavía no han sido desembolsados o transferidos a Humanicemos. Esa es la capacidad, para desarrollar la capacidad operativa y administrativa de Humanicemos. Entonces, a medida que lleguen los recursos, se hace todo ese despliegue, se realizan los entrenamientos. Gobierno y FARC coinciden en que otro punto importante en el proceso de desminado es cómo educar a la gente que retorna a las zonas que dejaron las FARC, donde aún hay material explosivo. Y decirle al niño o decirle a la persona de la calle que no levante un cable si lo ve en el piso y no es normal ver un cable en el piso, que si ve una casa desalojada no vaya y no suelte la tina. Es decir, ciertos comportamientos que son claves para evitar el tema, que si perdió la señal del celular no se suba a la montaña a buscar señal del celular. Y esto seguramente evita que se presenten más víctimas. Este jueves en Cocorná, Antioquia, el presidente Juan Manuel Santos anunciará a los municipios del país que ya están libres de mina antipersonal.